¡Que onda banda! Buenas tardes Estamos para Puliche, aquí venimos en el espinazo del Diálogo, pero por la pista Este No más que no he tenido Chanza de De editar los demás videos que traigo Por la libre y otro tramo Aquí de la pista Este, han andado en chinga Afortunadamente Han andado en chinga loca y no No he tenido chanza de De moverle ya a la edición Ya se la saben Hay cordial saludos a todos los carnes de ustedes Todos mis suscriptores y Todo el bandón Si todo sale bien a la noche Cargamos en Culiacán, amén digo Y nos regresamos a Rinoza Es la La ruta que traemos Este es el tramo Acabamos de pasar la tercera caseta La de Coscomate Aquí delandito está el puente del Baluarte Y el túnel sinaloense En el límite de estados de Durango y Sinaloa Ahí traigo En el otro teléfono Traigo los videos De lo que voy a editar Este es mientras Miren nomás Allá va la libre banda Allá en medio arriba En medio arriba del cerro Ahí va la carretera libre Y pues gracias a todos onda Gracias a todos Que están al pendiente De un servidor Se agradece La madre Ya le voy a cortar poquito Porque todavía faltan Un buen tramo de túneles Cuídense bastante banda Que le ganas Lo mejor de lo mejor Ya se lo saben Y esos pendentillos Simón Ahí quedamos En ocho momentáneo Al hacer esto No crean que voy viendo el celular Nomás lo giro a la weyda Donde enfoque Nunca pierdo de vista La carretera En ocho momentáneo En ocho momentáneo La carretera Audra En ocho momentáneo Ahí está el puente de Balbarte, banda. Miren nomás. Vamos después, banda. Ahí están los pendientes. Gracias.